¿Qué tal mi gente? Bueno, pues parece ser que la fábrica de la tele, como bien dice, de su Manuel Ruiz, no gana para disgusto y es que se le han unido no una sino dos demandas y por la misma persona, por el reportero Sergi Ferrer, por lo visto, ha demandado por dos cosas distintas que le han sucedido con el programa y bueno, la fábrica de la tele pues se va a llevar doble demanda. Bueno, vamos a empezar a racionar este artículo, no sin antes recordaros por favor que os suscribáis, que le deis al like y bueno, vamos allá, ¿no? El programa Sálvame demandado por su propio reportero Sergi Ferrer. A ver, esto es normal en todas las empresas, lo que le ha sucedido a Sergi Ferrer no es nada nuevo, yo creo que muchos de los que me estéis viendo me diréis, Enrique, pues yo también sí que es verdad que tuve que demandar a mi empresa pues porque, oye, se pasaron de la raya los derechos fundamentales de un trabajador como que no se llevaron a cabo y al final pues tiene que llegar un momento en el cual pues tiene que poner tierra de por medio Claro, Sergi Ferrer lo tienen como un reporterucho, cuando es un gran reportero pero lo tienen como un reporterucho de, bueno, vente para acá, vente para allá, como es de los menos conocidos vente para acá, vente para allá, chavalito joven y lo manejan bien, ¿no? Hasta que el chaval ha dicho, oye, vale ya, ¿no? Vale ya porque llevo 10, 12 horas trabajando, ahora me mandáis para Madrid después de Madrid, ¿queréis que siga trabajando? ¿Qué trabajo? ¿18 horas al día? Tendré que quedarme aquí, descansaré yo, mañana voy y continúo trabajando, ¿no? Pero oye, la verdad que tiene muy poca vergüenza, ¿no? La fábrica de la tele, como decía, no gana parada y justo, últimamente es diario ha tenido acceso en exclusiva a una doble demanda que el periodista presentó con la entrada a la productora antes del fin del formato no es una demanda, son dos demandas en vía laboral en la primera de ellas, Sergi Ferrer solicita la rescisión del contrato de indemnización por daños y perjuicios es decir, no quiere seguir trabajando con ello y pide que le rescindan el contrato pero con la indemnización por daños y perjuicios, evidentemente y una segunda demanda en materia de derecho y cantidad es decir, reclamando de cantidades por las horas estas realizadas en el último año en curso y no hago nada pues fijarse, lo que llevamos de año que van cinco meses y la cantidad de horas que lleva echar el chaval y por lo visto no se las han pagado entiendo evidentemente que esté bastante enfadado y que quiera lo que es suyo, ¿no? porque que te deman el mes pasado bueno, mira, al mes vencido te lo pagamos pero oye, una productora con dinero con ingentes cantidades de dinero y que no le pague unas horitas que le deberá este chaval por aquí y por allí que eso para ellos será, vamos 0,05 de lo que vale un anuncio la verdad que no lo entiendo bueno, se trata de una demanda interpuesta el pasado 27 y 28 de marzo de 2023 fecha anterior al anuncio de la cancelación del programa de colación de Telecinco del pasado 5 de mayo es decir, no tiene nada que ver con lo que acaba de suceder que él ha dicho bueno, voy a aprovechar que el salva mes se termina se acaba y voy a demandar que antes no me atrevía no, 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 el chaval iba por derecho o sea, no sabía que el salva mes se terminaba y decía, no, no, es que se están vulnerando mis derechos como trabajador y yo demando porque me estoy viendo una cosa y de arriba constante y que se me debe una cantidad de dinero y que se me están ninguneando como persona y como trabajador, ¿no? entonces entiendo perfectamente las dos demandas nada que ver el asunto del fin de salva con el que ahora de tapa es radio en exclusiva ¿vale? o sea, nada que ver con con que esto se esté terminando y haya dicho, voy a aprovechar la coyuntura no, no, nada de eso bueno, conocidos reporteros demanda a la productora de la fábrica de la tele con la que lleva vinculado desde hace ocho años los hechos se desencadenan ante la negativa de Sergi Ferrer de realizar una jornada laboral de 18 horas continuada a principios de año el programa le propone viajar a Barcelona para cubrir la presentación de un libro que presenta la extinta Carlota Corredera una vez cubierto el evento la empresa quería que continuara en su puesto de trabajo para amortizar el viaje a Barcelona la dirección de Salva me castigó a Sergi Ferrer por negarse a trabajar 18 horas es que lo que dirá, 18 el ejemplo que he puesto es que no tiene sentido si ya llevaba 12 horas trabajada según Diego Arrabal más o menos tiene que ir a Madrid que según decía Diego Arrabal no estaba en Madrid estaba en otra localidad o sea, en otro sitio con el tráfico que hay para llegar a Madrid ya sea por o sea, en vehículo ya sea que tengas que coger porque está en Valencia una vez de dos o tres horas lo que sea más luego seguir trabajando digo, mínimo tienes que echar 18 horas o sea, cuando duermes cuando te duchas cuando comes en fin Sergi ha amparado en el Estatuto de los Trabajadores se niega a realizar una jornada de 18 horas y no llega a viajar a Barcelona al día siguiente la dirección del programa se reúne con el trabajador y decide apartarlo del reporterismo y adjudicarle funciones propias de auxiliar de redacción vale, hasta aquí dentro de lo que cabe pues Sergi Ferrer me imagino que ningún problema o sea, es lo que le ha pasado a Marta Riesco pero lo que no se puede lo que no se puede es caer en no, no, no me tenéis que me tenéis que poner como reportero como siempre en fin Sergi Ferrer es castigado por la negativa de realizar una jornada de 18 horas durante un tiempo realiza estas funciones y el castigo no es levantado ansiedad es la parte es el parte médico con el que cuenta el demandado baja laboral este castigo se traduce en el Estatuto de los Trabajadores en una clara modificación sustancial de las condiciones del trabajo del demandante una situación que debe ser bidireccional y de acuerdo con ambas partes en este caso es unidireccional y sin comunicación en el plazo pertinente es decir que todo esto se ha hecho a la mala es decir pues mañana cuando vuelva tienes otras funciones ¿vale? evidentemente pues él siente que se están vulnerando sus derechos porque tiene que haber unos días de antelación para a ti informarte de que dentro de tus funciones se te puede cambiar de departamento pero te tienen que informar con un no sé si son 15 días o algo así ¿no? de plazo entonces entiendo que si no se ha hecho bajo la legalidad él ha ido a su abogado y le habrá dicho oye esto esto como pinta pues mira pinta que te han hecho te han hecho la jugada mal ¿no? bueno la demanda de rescisión de contrato conlleva aparejado al ser calificada de despido improcedente con los correspondientes 33 días por año trabajado por el empleador de despedido la cantidad solicitada por ser y ferrer de 50.000 euros por daños morales es decir 33 días por año más los 50.000 euros por daños morales sufridos acaecidos por todas estas consecuencias ¿no? en la segunda demanda la de reclamación de cantidades atrasadas por horas extras la cantidad ronda los 12.000 euros una cantidad bastante alta pero es que estamos hablando de 5 meses de horas extras fuera de tu casa seguramente con nocturnidad no sé si con alevosía evidentemente pero bueno entiendo que una cantidad elevada pero bueno una cantidad que una productora como la fábrica de la tele podía pagar ¿no? de hecho el que haya visto Derecho al Corazón ha visto las cantidades tan bestias que estaban ganando esta gente en el año pasado ¿no? Sergi Ferrer acude a uno de los despachos punteros en Derecho Laboral el reportero ha acudido a uno de los despachos punteros en Derecho Laboral Armando Conde Santa Bárbara Boado es el director técnico del proceso que enfrenta irremediablemente a Ferrer con Adrián Madrid y Oscar Cornejo el pasado 21 de abril tuvo lugar en el SEMAC Servicio de Mediación de Arbitraje y Conciliación el acto de conciliación en las dos partes la fábrica de la tele no quiso llegar a un acuerdo bueno esta práctica es habitual en la fábrica de la tele incluso aunque la vaya a perder ¿no? pero ellos siempre lo intentan es un poco como Rocío Carrasco sabiendo que no lo llevan consigo pero lo intentan ¿no? y si no bueno ahí tenemos el caso que ya estoy viendo en azulito Paspadilla bueno esta conciliación es previa y obligatoria antes de acelerar al juzgado de lo social en estos momentos se está a la espera del reparto para conocer el juzgado del social de Madrid que sentencia al litigio que enfrentará al reportero con la empresa minutos antes de acceder a la sala que corresponda a ambas partes pueden llegar a un acuerdo fue el caso de Paspadilla ¿vale? digamos que ellos estiran, estiran, estiran el chicle a sabienda de que él se queda sin trabajo de que se va a quedar sin dinero y juegan con el tiempo juegan con el tiempo a sabiendas de que cuanto más tiempo pase menos dinero tengo yo en mi casa yo me voy quedando sin mis ahorros y lo que cuando yo antes aceptaba 50.000 euros ahora a lo mejor con 30 llego a acuerdo si pasa más tiempo ahora me conformo con 18.000 con eso es lo que juegan con el tiempo esto ya lo explicaron una vez en Derecho al Corazón si no recuerdo mal y y es verdad aparte que bueno tengo una situación parecida con lo cual entiendo perfectamente esto y y bueno espero que por suerte encueste el trabajo mientras que le está sucediendo esto y que no llegue a ningún acuerdo o sea que si llega a algún acuerdo es porque a él le sea beneficioso pero que no se conforme que no sea conformista ¿no? porque creo que se la han jugado pero bien así que nada mi gente hasta aquí el artículo la verdad que flipante ¿no? este tipo de noticias que que cada vez nos enteramos de más cositas de la fábrica de la tele cómo juegan por detrás con los trabajadores este será uno de los muchos que habrá evidentemente esto no es algo que él quería como bien dijo Diego Raval que se supiera que lo llevaba en digamos para sí mismo en secreto tampoco plato de buen gusto que se sepa que él va demandando empresas pero claro él lo ha hecho por algo que está más que justificado y yo creo que cualquier otra empresa lo entendería y no habría ningún problema este no es el caso de Marta Riesco este es el caso de un trabajador que realmente oye lleva siendo machacado con unas horas estas que no le pagan y bueno una serie de circunstancias que le han pasado últimamente que evidentemente hay que entender que la demanda era más que obvia ¿no? mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y no